Shalom Shalom a las hermanas que también están suscritos a la a la página de nuestro campamento que viene siendo GMS feed the flock igual a GMS Des Moines 2 ok GMS Des Moines 2 ok este de nuevo toda honra gloria alabanza doble honor a los apóstoles y los ancianos de la gran piedra molino como no y algo algo que el espíritu me ha estado diciendo algo algo que he estado resonando en mi cabeza sobre durante esta semana es que somos bendecidos más que cualquier hombre si o cualquier mujer si somos bendecidos al exceso a lo máximo si este creo que no se vea todo bien ya se ven y luego caen los federales no pero si man you know entonces hey estaba en el trabajo y meditando y este tengo unos preceptos aquí que quiero agarrar por el espíritu antes de que tenga que ir a a chingarle pues a chambearle salakia salakia no quiero decir tantas groserías jajajajajaja pero bueno ah donde quiero empezar es ah vamos a empezar al punto al punto ok que viene siendo aguantenme el libro de esdras no primero ni segundo de esdras en el apócrifa pero lo que está en en el antiguo testamento si y creo que Dios mediante voy a poder hacer esto un poco más como dice las escrituras que verán verán sus maestros verdad ahí tenemos que demostrar la cara igual de vez en cuando si no puras puras lecciones grabadas en el celular pero bueno este libro de esdra capítulo 9 si esdra capítulo 9 y versículo 13 espero que me puedan escuchar teniendo eso ahí salakia bueno espero Dios mediante si me puedan escuchar verdad pero esdra capítulo 9 versículo 13 dice más después de todo lo que nos lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras a causa de nuestras malas obras entonces todo lo que se nos ha venido como individuos igual que como una nación son porque por nuestras malas obras porque como está escrito en el libro de deuteronomio deuteronomio capítulo 28 y versículo voy a empezar en 15 ok y de ahí voy a brincar el libro de deuteronomio capítulo 28 y versículo 15 dice pero acontesará si no oyeres y para los que no saben si no están muy bien conocidos con el libro de deuteronomio capítulo 28 es una lista verdad deuteronomio es una lista que nos enseña que es prueba que nosotros somos los hijos de israel las hijas de israel verdad somos israel conforme las escrituras conforme la profecía lo que se nos iba a venir a pasar pero en deuteronomio 28 te da una lista de las bendiciones que iban a venir por guardar las leyes de que son los primeros 15 fíjense bien son son 15 versículos después de los 15 versículos esto es lo que dice versículo 15 y desde 15 hasta el final que son como pues sabemos que son más de 68 o a lo mejor son 68 no me acuerdo muy bien pero todas son todas las maldiciones que van a venir sobre nosotros verdad entonces cuando comparo las bendiciones a las maldiciones hay muchas más maldiciones que actualmente estamos viviendo hoy en día pero pero las bendiciones sobrepasan las maldiciones si o sea las bendiciones que están escritas en deuteronomio 28 los primeros 15 versículos teniendo eso es mucho más abundante sobrepasa todas las maldiciones pero bueno se la que por hablar tanto deuteronomio 28 y 15 dice pero contestará si no oyeres la voz de Yahweh tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y como está escrito en el libro de Tobías este es el libro no se la que el libro de Baruc si en Baruc nos dice que 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 este es el libro todo este libro es el libro de las leyes de Yahweh Basham Yahweh Shai entonces la Biblia en su enteridad es la ley si la ley sagrada pero dice para cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán y de ahí nos da toda la lista de las maldiciones verdad vamos a brincar y son 68 versículos brincamos a 54 verdad después de que da todas las maldiciones dice ya dije 45 bueno no están en medio están en medio porque siguen más de esto verdad pero dice y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te persigirán persigirán y te alcanzarán hasta que perezcas si dice por cuanto no habrás atendido a la voz de Yahweh tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó y serán en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre si que es como podemos identificarnos con los hijos de Israel porque porque como dije estas profecías estas maldiciones están sobre nosotros como un pueblo en su interidad es por eso que estamos aquí en los Estados Unidos Babilonia si es por eso que estamos en la condición en cual nos encontramos por eso no podemos salir adelante por eso no avanzamos y por eso estamos en la misma verdad así es dice que iban a ser por una señal y una maravilla para poder identificarnos para siempre hasta que venga Yahweh Shai que es el que va a quitar estas maldiciones ok y hay que recordar que ciertas cosas que nos pasan en nuestra vida como había dicho es por nuestras ignorancias es por nosotros nuestros malos hechos si hay que recordar eso que nosotros estamos pagando estamos pagando nuestros pecados verdad aunque Yahweh Shai ya los ha pagado todavía hay un juicio que tenemos que servir y ahora no es de la misma severidad verdad no es tan grave el juicio como debe de ser conforme a la ley por la gracia de Yahweh Shai por la gracia de Yahweh Shai nuestro señor que fue crucificado por nosotros como expliqué en el video anteriormente que hice de este verdad pero estamos pagando nuestras deudas ahora dice y serán en ti por señal ok eso ya lo leí 47 dice por cuanto no serviste a Yahweh tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas servirás por tanto a tus enemigos que enviará Yahweh contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte ok pero bueno eso fue el punto en eso de nuevo vamos a brincar a un poquito diferente que el que el celular esta pero bueno de nuevo Esdras Esdras 9 y Esdras 9 versículo 13 dice más después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras la esclavitud nuestros hijos siendo matados en la calle nuestros hijos en jaula en las fronteras no podiendo como dije no podiendo salir adelante todas las maldiciones verdad lo que pasamos en nuestras vidas dice a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado ya que tú Dios nuestro no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este no somos castigados conforme o de acuerdo con nuestras iniquidades y en el inglés dice que somos castigados menos de lo que merecemos y hay que recordar eso cuando pasamos estas diferentes cosas en nuestro camino verdad que 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 hey quisiste pecar es lo que estás pagando papá verdad querías pecar igual como como un niño le das un golpe anda llorando y hey pues no quisiste hacer caso entonces es lo que tienes que que pasar lo que tienes que sufrir pero siempre 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 hay que darle gracias es por eso que está escrito en el libro de filipenses ok el libro de filipenses capítulo 4 4 y versículo 6 dice por nada estés afanosos si no sean aguantenme si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Yahweh en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Yahweh que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Yahweh entonces en vez de preocuparnos en vez de alocarnos en nuestras mentes por diferentes cosas que pasen en nuestro camino ya sea que todo lo que tengamos que pasar si perdemos casas si perdemos hogar pues casas hogar si perdemos nuestro hogar si perdemos el trabajo si nos quitan a nuestros niños verdad si quebras con tu pareja sea lo que sea que tenga que venir a pasar en vez de alocarnos en vez de preocuparnos y estresarnos porque si duele en la carne duele esas cosas si diferentes hermanos tienen sus testimonios si pero todo como dice en el libro de romanos capítulo 8 8 y 28 que todo 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 trabaja para el bien para aquellos que aman a Yahweh yahu 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 yo doy mi testimonio que yo en dos ocasiones en dos ocasiones perdí a mi hija si primero entrando a este camino este se me fue quitada y no la vi por un por un buen tiempo y es algo que sufrí es algo que me dolió inmensamente verdad pero por la gracia yahu 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 que son estas escrituras pude seguir adelante y fui aumentado en el espíritu se los digo por ese sacrificio de 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 yahu 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 yo 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 gozaba si entonces todo trabaja para el bien porque al final del día fue para para aumentarme en el espíritu para poder estudiar para poder hacer lecciones para poder estar con hermanos por un periodo de tiempo más largo verdad si tienes a tus hijos estás pues hey hermano me tengo que ir que esto que los chiquitos verdad a veces así pasan las cosas tu mujer o tu marido lo que pase verdad pero como dice las escrituras de servir a yahu sin distracción si entonces todo trabaja por el bien hay que recordar eso a cada hora a cada momento si entonces de nuevo filipenses capítulo 4 y versículo 6 por nada estés afanados si no sean conocidas vuestras peticiones delante de yahu yahu dijo que que pon tus 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 preocupaciones sobre mí porque yo yo dice que pongamos nuestras man como salaki déjalo agarro mejor aguantenme cast que es qué es no sé cómo No sé cómo está escrito Pero básicamente dice Que debemos De darle a Yahavu Shai Nuestras preocupaciones Porque a él Le importa pues Él tiene cuidado por nosotros Que hay salakia Que no lo pude encontrar No sé cómo Lo está escribiendo mal O algo No sé muy bien Pero sí es En suplicándole En oración Si algo te está estorbando Si algo te está perturbando En tu mente Tú oras a Yahavu Shai Nosotros oramos a Yahavu Shai Le decimos Te entrego esto Esta preocupación Te lo encargo Que me está estorbando tanto Que me está deteniendo En el espíritu con esto Con el otro Y a Yahavu Shai Vas a ver Que va a ser un camino Siempre 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 Pero Satanás Wow Se me cortó la señal De la nada De la nada Seguir en el espíritu Si Somos Castigados menos De lo que merecemos Porque realmente Todos merecemos muerte Todos merecemos muerte Y lo que estaba pensando Fue esta escritura ¿Verdad? Cuando estaba Cuando lo estaba Cuando estaba meditando En esto en el trabajo La escritura que se me vino Es el libro de Ezequiel ¿Verdad? Es el libro de Ezequiel Ezequiel capítulo 16 Y lo vamos a leer Porque Esto está hablando De Israel ¿Verdad? En el caso En el que estábamos Cómo nos encontró Cómo nos Nos arregló Entonces es el libro de Ezequiel Capítulo 16 Y versículo 1 Y se vino a mí La palabra de Yahawa Diciendo Hijo de hombre Notifica a Jerusalén Sus abominaciones Y di Así ha dicho Yahawa El Señor Sobre Jerusalén Tu origen Tu nacimiento Es de la tierra De Canaán Tu padre Fue Amorero Y tu madre Etea Dice Y en cuanto A tu nacimiento Y en cuanto A tu nacimiento El día que naciste No fue cortado Tu ombligo Ni fuiste Lavada con aguas Para limpiarte Ni salada con sal Ni fuiste Envuelta con fajas O sea Diciendo Que a nadie Le importaba No valíamos nada Nadie Se fijaba en nosotros Dice No hubo Ojo Que se compadece De ti Para hacerte Algo De esto Teniendo De ti Misericordia Sino Que fuiste Arrojada Sobre la faz Del campo Con menosprecio De tu vida En el día Que naciste Y yo pasé Junto a ti Salakia Y te vi Sustancia Salakia Y te vi Sucia En tus sangres Y cuando Estabas en tus Sangres Te dije Vive Y estar En tu sangre Es estar Que Sucio No eres limpio Y nosotros No éramos limpios Y aún ahorita Hay que recordar Que Dice la escritura En el libro De Efesios Que Yajahuasai Aún siendo Pecadores Why you were yet Sinners Déjalo Laro Dice la escritura Dice la escritura No No Tampoco Me sale Que Es Efesios Lo voy a encontrar Porque lo voy a encontrar Ya Efesios Capítulo 2 Y versículo 1 Dice Y él Él los dio vida Cuando Estabais Muertos En vuestros Delitos Y en pecados En los cuales Anduviste en otro Tiempo Siguiendo la corriente De este mundo Conforme al príncipe De la protesta Del aire El espíritu Que ahora Opera en los hijos De desobediencia Entre los cuales También Todos nosotros Vivimos en otro Tiempo En los deseos De nuestra carne Haciendo la voluntad De la carne Y de los pensamientos Y éramos Y éramos por naturaleza Hijos de la ira Lo mismo que los demás Si Entonces hay que recordar Que cada uno de nosotros Somos pecadores Y cuando Yahahuasai nos llamó Cuando Yahahuasai nos llamó A esta verdad Éramos que Pecadores Dice Pero Yahahuasai Que es rico en misericordia Por su gran amor Con que nos amó Aún estando nosotros Muertos En pecados Estamos sucios Estando en nuestra sangre Nos dio vida Juntamente Con Yahahuasai Por gracias Sos salvados Y juntamente Oigan Y juntamente Con él Nos resucitó Y así mismo Nos hizo sentar En los lugares celestiales Con Hamashiach Yahahuasai Para mostrar Hizo esto Para que Para mostrar En los siglos Venideros Las abundantes Riquezas De su De su gracia En su bondad Con nosotros En Yahahuasai Hamashiach Ok Entonces Esos Somos nosotros Que estábamos Sucios En nuestra iniquidad Si De nuevo Es aquí el capítulo 16 Y versículo 6 Dice Y yo pasé junto a ti Y te vi en tus sangres Y cuando estabas En tus sangres Te dije Vive Estábamos muertos Y Yahahuasai 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 Dijo Vive Si Nos dio ese aliento Nos dio el espíritu Estando Sucios Y impíos En En Te dije Vive Si Te dije Cuando estabas En tus sangres Vive Te hice multiplicar Como la hierba Del campo Y creciste Y te hiciste grande Y llegaste a ser Muy hermosa Tus pechos Se habían formado Tu pelo había crecido Pero estabas Desnuda Y descubierta Y esto es Es Simbolismo Es una parábola Nosotros somos Esa mujer Te dice que Jerusalén Es contada Como una mujer Muy tierna Y delicada Hermosa Nosotros somos Esa mujer Israel En su Enteridad Ok Y pase Yo otra vez Junto a ti Y te miré Y he aquí Ok Entonces imagínate eso Yahweh Shai Nos limpio Nuestra sangre Dijo vive Nos cuidó Nos alimentó Empezamos a crecer Esa mujer Empezó Como dice Agaraste pecho Tu cabello te creció ¿Verdad? Dice Y mira aquí Que tu tiempo Era tiempo de amores Y extendí mi mano Sobre ti Y te cubrí Tu desnudez Si Esa vergüenza Esa desnudez No las cubrió Dice Y te di juramento Y entre Y entre En pacto Contigo Dice Yahweh El Señor Y fuiste Mía Entonces imagínate Te ayudaste Esta mujer De un estado Muy bajo Que ella estaba La limpiaste Le daste Todo La alimentaste La llevaste A tu casa Y al final Nos casamos Casámonos Si Nos sigamos Se casaron ¿Verdad? Fuiste mía Te lavé con agua Y lavé tus sangres Encima de ti Y te ungí con aceite Y eso es que Esta verdad Si porque Yahweh Nos dio esta verdad Nos dio el camino Cuando entramos En pacto Con el Nos dio Nos dio la vida Nos dio la vida Para salir adelante Y hay que recordar esto Hay que recordar esto Muy 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 bien Y este es porque Estamos en el estado Que estamos Ok Dice Te atavié con adornos Y te puse brazaletes En tus brazos Y collar en tu cuello Puse joyas En tu nariz Y zaricillos En tus orejas Y una hermosa Diadema en tu cabeza Entonces Te juntaste con esta mujer Y la hiciste preciosa Le diste todo Está como la canción No sé Para ustedes hermanos Que les gusta la música Norteña Así regional La de voz de mando Hay un grupo Que se llama Voz de mando Y tienen una canción Que dice Y ahora resulta Dice Te puse pechos Te puse Te compre esto Un chorro de cosas Dice Que no voy a decir aquí Por respeto Verdad Pero Verdad Y al final dice Y ahora resulta Que te sientes Lo más bello Monumento Verdad Se desengrandeció Esa mujer Viniendo de nada Viniendo de una basura Eres una basura Nadie te pelaba Y yo te puse acá Por el amor Que yo te tuve Y ahora Ahora Que yo soy La chingona Que yo Yo soy Yo soy La mejor Que tú no me mereces What? Ok dice Y así fuiste Adornada de oro Y de plata Y tu vestido Era de lino fino Lino fino Seda y bordado Comiste flor De harina De trigo Miel Aceite Y fuiste Hermoseada En extremo Prosperaste Hasta llegar A reinar Y salió Tu renombre Entre las naciones A causa De tu hermosura Imagínate Todas las naciones Sabían De lo bellezo De que tan bello Era Jerusalén La envidia De todos Verdad Imagínate Tú tienes Una esposa Y todo mundo Sabe Man Esa es la esposa De Esa es la esposa De tal fulano Pero man Que tan hermosa Es Todos Todos hablando En todos los Estados Unidos En México Imagínate Donde sea Conocen a esa mujer Por su belleza A causa De Yaha Basha Mi A causa De ti Si Imagínate Nomás así Dice Porque era Perfecta A causa De mi hermosura Que yo puse Sobre ti Ese es el espíritu Que yo puse Sobre ti Dice Yaha El señor Pero confiaste En tu hermosura Y te prostituiste A causa De tu renombre Y derramaste Tus For Selakia Y derramaste Tus Fornicadores Es A cuantos Pasaron Suya Eras Entonces cualquier hombre Andabas Andabas con cualquier hombre Andabas de prostituta Andabas de suelta Si Y hay otra escritura A lo mejor también es El Ezequiel No sé Que capítulo sea Si sea Hasta el mismo Pero dice Que jugaste La ramera Contraria O sea En vez de que De que ellos Pagaran por ti Tu les pagabas A ellos Y esto Está Está Hablando De nosotros Yaha Basha Mi Abushah Está Hablando De nosotros Ten eso En mente Esto es Lo que Lecimos A Yaha Basha Mi Abushah Merecemos Lo peor De lo peor De lo peor De lo peor De lo peor No merecemos Que nada Bien Nos pase En esta vida Hermanos La pura Neta No merecemos Que nada Bien nos pase Pero mira Como estamos Mira que tan Bendecidos Estamos Más que Más que Todo hombre Teniendo esta Verdad Sabiendo Quienes somos Podiendo hablar Con Yaha 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 Mira las bendiciones Que nos da Yaha Como dicen Las escrituras Que Nos llena Con bendiciones Diariamente Dice Dice Con ellas Ídolos Y mi aceite Un poco Del pecado Del pecado Como leímos Toda la gente Que está aquí En este mundo Todo lo que hace Nosotros Hacíamos eso Es el mismo Espíritu Que trabajaba Dentro de nosotros Pero por la gracia De Yaha 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 Pero no se nos Olvide eso Si Tenemos mucho Que pagar Mucho 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 Que pagar Dice Y no te has Acordado De los días De tu juventud Cuando estabas Desnuda Y descubierta Cuando estabas Envuelta En tu sangre Y sucedió Que después Después de toda Tu maldad Hay Hay De ti Dice Yaha 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 Te edificaste Lugares altos Y te hiciste Altar En todas Las plazas Voy a brincar Un poco Más Para abajo Salakia Salakia Avanten Damn Ok Versículo 59 Dice Dice Pero más Ha dicho Yaha Yaha El Señor Haré Yo contigo Como tú Hiciste Menospreciaste El juramento Para Invalidar El pacto Antes Yo tendré Memoria De mi pacto Que 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 Concerte Contigo En los días De tu juventud Y estableceré Un pacto Contigo Un pacto Sempiterno Ok Dice Y te acordarás De tus caminos Y te avergonzarás Cuando recibas A tus hermanas Las mayores De tú Y tú Las menores De tú Las que Estual Ok Yeah Man Y luego Hay otro Verdad Ok Pero eso Te da Una imagen Verdad De lo que Nosotros Le hicimos Allá Para Para poder Entender Y dice Dice Si Fuera A marcar La iniquidad Nadie Pudiera Permanecer Todos Estuviéramos Muertos Si pero Dice A ver Si lo encuentro Acá Aguántame No quiere Servir Bueno Ok Ok Jeremías Capítulo 3 Jeremías Jeremías Capítulo 3 Versículo 1 Porque nos Llamó Ramera Verdad Y todo eso Prostituta Porque Porque Fuimos Contra Nuestro Contra Nuestro Esposo Dice Are you Serious Nada más Que satanás Man Of course Of course Ok Ok Jeremías Capítulo 3 Versículo 1 Dicen Si alguno Dejara Su mujer Y Yéndose Está De Él Se juntar Ok Yéndose Estar De Él Se juntar Con otro Hombre Volverá A ella Más Entonces Si tú Dejas Si tú Estás Con una Mujer Y al Momento Ella se Deja Y se Va con Otro Hombre Se Acuesta Con Otro Hombre Todo Eso Ese Hombre Va a Regresar Con Esa Mujer Hoy Hoy en Día Si se Ve Pero En Aquellos Entonces Jamás Jamás Porque Eso Es Adulterio Y Realmente Eso Merece Muerte También Si Y Para Que Piensen Las Hermanas también Porque Ustedes También Que Son Parte De Eso Tienen Que Considerar Que Si Tú Perdiste Tu Virginidad Con Un Hombre Ese Hombre Realmente Esto Es Tu Marido Y Tú Te Debías De Haber Quedado Con Ese Hombre Entonces Si Tú Tienes Más Si Te Has Acostado Con Más Hombres A Pesar De Ese Hombre Has Cometido Adulterio Igual Los Hermanos Si Te Has Acostado Con Otra Mujer Este Que Ha Tenido Que Que Ya Ha Tenido Sexo Que Osea Que No Es Una Virgen Eso Es Adulterio Es Por Eso Que Yahweh Shai Nos Llamó Una Generación De Adulteros Y Adulterias Si Pero Bueno Dice Volverá Ella Más No Será Tal Tierra Del Todo Amancillada Ok Porque Porque Está Sucio Eso Dice Tú Pues Has Fornicado Con Muchos Amigos Más Vuélvete A mí Dice Yahweh Basha Mi Abushah Si Entonces A pesar De Todo Eso Que Le Hicimos A Yahweh Basha Mi Abushah Aún Nos Llamó Aún Nos Perdonó Y Nos Dijo Que Volviéramos A Él Y Mira Donde Estamos Ahorita En Su Casa De Nuevo Comiendo De Sus Alimentos Vestidos Con La Vestidura Que Él Nos Dió Y Hay Que Ser Agradecidos No Hay Que Ser Rebeldes No Hay Que Ser Orgullosos No Hay Que Ser Bien Humildes Entendiendo Eso Si Entonces Espero Haya Sido Edificante Toda Le Quiero Dar Toda Honra Gloria Alabanza Doble Honor A Los Apóstoles Los Ancianos De La Gran Pedra Molino Y Hasta La Próxima Vez Shalom Shalom